Música Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy estamos con PES 2018 MyClub Después de lo que me acaba de pasar, ustedes dirán Nico, que haces jugando nuevamente MyClub Bueno, dije, me voy a meter otra vez, porque seguramente ya vieron lo que fue la Liga Master de ayer La verdad que tristeza Nautenfin, no pensé que iba a terminar así, sinceramente, pero termino así ¿Y qué voy a hacer? Nada, no puedo hacer nada, ya está, ya se jugó, ya terminó Y veremos qué es lo que me dicen ustedes para comenzar nuevamente Bueno, vamos a jugar contra uno que es 586, este partido va a ser para, primero, ver si el online más o menos funciona bien Ojalá mande bien, poder ganar y poder recuperar de a poquito el nivel Estamos en la división número 6, seguimos en esta, yo sé que quizá tiene un poquito menos de apoyo Pero bueno, me gusta PES y por eso lo sigo jugando Como les decía, quizá tiene un poquito menos de apoyo, y muchos me han dicho que juegue solamente Liga Master ahora En otro momento me habían dicho que juegue más MyClub, entonces es como que está medio peleado el tema ahí Y nada, yo voy a seguir subiendo lo que me gusta Si me gusta MyClub, mientras pueda jugarlo voy a seguir subiendo, vamos a ver cómo sea este partido Y si no se puede jugar más, bueno, no lo subiré más, veremos cómo se nos da Bueno, tengo dos jugadores para abajo, eso es un problema también, que son Rafinha y Ederson ¿Qué pasa? Mirá que el suplente también está para abajo, entonces, o sea, está complicado el tema A Messi lo voy a dejar en el banco, podría meterlo a Fideo, por Nico, Gaitán Creo que se va a hacer un buen cambio, ya que Fideo está a full y además me sube el espíritu Bueno, nada más para decir, arrancamos el partido, obviamente si el otro da ok Vamos a arrancar el partido contra el Atlético de Madrid A ver qué jugadores tiene, interesante, Coutinho Mirá, fue en salida del chileno, será? Tiene a Mertens, tiene a Cain Ander Herrera, Rabiot, bueno, Semedo, otro del Barça Marqueño, Sócrates El único que no conozco es el arquero, Handanovic, no me suena Capaz de un equipo bueno, pero no me suena en estos momentos Bueno, vuelve a Barcaeli, al equipo titular Vamos a jugar con Poncio Estaba Oscar de enganche, Messi seguramente va a entrar en el segundo tiempo Y bueno, lo puse a Sané porque ya estaba totalmente para abajo Aunque está un poquito cansado, lo metimos igual Bueno, agotó todo el tiempo a mi rival 5-4-3-2-1, arranca, vamos Quiero ver cómo va lo online Ya les digo, jugué el otro día un partido Empaté 2-2, muy buen partido En la división 6, que estoy ahora Y funcionó bien Pero después quise jugar otro partido más Y ya empezó a andar mal Me andaba re trabado Pero no es ese trabado que vos decís, los jugadores andan lentos Es el típico trabado Que te aparece una rayita Y que tarda 10.000 años en cargar Y decís que se suspenda y no se suspende Y no podía jugar, sinceramente Bueno, vamos a ver cómo nos va Que ande bien online Que me ganen 7-0, pero que ande bien Déjame jugar el partido Y que termine Basta de laggers Brasileros laggers Bueno, este era valoración triple A Igualmente El que es lagger Y utiliza algún tipo de software No te va a bajar la valoración de deportividad Porque es como que se desconecta Entonces no sirve Bueno, vamos Partido del mundo A ver cómo se nos da Bueno, arranca, vamos ¿Qué, mi rival no está? ¿Me estás jodiendo que se fue? ¿Dónde se fue? Pará, ¿en serio no está mi rival? Salvo Quiero que vuelva No, no está mi rival San Lorenzo Frente Atlético de Madrid Pero ¿Pero qué sentido tiene jugar así? No vuelve Bueno Acima se traba todo ahora No está mi rival O sea Que te metés a jugar online Y no está el rival ¿Qué es esto? Pero cada vez cosas más raras están pasando Yo ya no entiendo más nada Yo ya no entiendo más nada No, no No, me corrió falta No está mi rival O sea, ¿qué hizo? Se fue al baño Y dejó el El juego andando No sé ¿Qué está haciendo? No, no está ¿Y no vuelve? No, esto es increíble Estas cosas me pasan a mí nomás Yo no sé si habrán visto Algún partido de MyClub En el cual Tu rival A ver, ya van 5 minutos Si no me acuerdo si fue al baño Y justo llegó cuando arranca el partido Bueno Pero este se fue ¿Qué quiso? ¿O se murió? Le agarró un patatú No sé Increíble Es increíble esto Yo no lo puedo creer Y no vuelve O sea Es aburridísimo esto Yo no lo puedo creer Lo terminás lamentando No lo puedo creer Sinceramente No lo puedo creer O sea Me siento para grabar un gameplay Y digo bueno El online anda más o menos bien Está todo bien Mi rival no está Se metió a jugar y no está Mirá Y ahora de golpe Me empieza a andar mal Mirá, mirá, mirá Mirá Ahora de golpe anda re mal O sea Ven Ven cómo anda Lo están viendo Pero tiene sentido esto Lucha por no perderla Un mal lindo que anda retrabado Bueno, en contra No, no Me río para no llorar Pero qué es esto ¿Por qué se fue? No entiendo dónde está Bueno, le voy a meter 150 goles Mejor Voy a sumar más puntos Pero lástima porque quería traer un video del canal Bueno chicos Voy a hacer lo siguiente Vamos a ver si vuelve Voy a cortar la grabación Si llega a volver La retamos Y si no Vamos a ir con otro partido Bueno Vamos a ir con el segundo rival 828 Lindo para jugarlo Vamos a ver cómo nos va la conexión Si es de Turquía o no Les comento qué pasó con el anterior Para que sepan Iba Este Bueno Apareció en el minuto 70 más o menos En el segundo tiempo Lo gané 3 a 1 Me hizo un gol Porque la conexión Empezó a andar mal No andaba muy bien Ojalá en este partido mejore Y Le hice otro gol más Así que fue 3 a 1 El primer tiempo le hice dos goles nada más Quería que pase el tiempo Porque Si no volvía Por más que le haga 20 goles Va a estar 150 años jugando Entonces le hice dos goles Y nada Empezó a hacer pases Y en el segundo tiempo Recién a los 70 volvió Y ahí Como que empezamos a jugar un poquito Pero no duró mucho tampoco Así que bueno Vamos a ir con un partidito más A ver si por lo menos este Se puede jugar Esperemos que vaya bien la conexión Y después si pierdo Pierdo Pero Nada Me pareció muy gracioso O sea No entiendo que jugador O no sé Cualquiera de ustedes Pones a jugar un partido online Te vas No sé que estaba haciendo Te vas y volvés al minuto 70 O sea Ya pasó medio tiempo Casi todo el partido Perdés el partido Perdés puntos Es increíble Puede pasar que te vayas al baño Y que digas Bueno Llega justo cuando arranca el primer tiempo O 5 minutos Pero estar 70 minutos A no saber a dónde fue Increíble Bueno Contra el Besiktas De visitante Arrancó Vamos Esto ya lo veo mal Ya lo veo muy lagueado No No se va a poder jugar Bueno Vamos a ver O sea Más allá de que no se pueda jugar Yo le quiero traer Para que ustedes Más o menos No lo puedan ver el partido Pero No Esto va a ser imposible Una rayita de conexión Increíble Cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Me gusta cómo están jugando Me gusta mucho Están metidos en el partido Y las llegadas son cada vez más frecuentes Jiménez Besiktas Intentará Marcar la diferencia Con su rival Contanos algo más del equipo A vos te hablo Si La torre A vos Es un equipo Al que le gusta jugar de contraataque Qué asco que anda así Muchos lo critican Diciendo que es un estilo aburrido O predecible Pero está comprobado Que bien ejecutado Se ha suspendido el partido Nada es increíble No se puede jugar más Al online Chicos Voy a decir lo siguiente Creo que a partir de acá Voy a dejar El online El PS 2018 Por el momento online Porque sinceramente Me está pasando esto O sea Hay días que juego Que no grabo Y que por ahí puedo jugar bien Pero cuando me pongo a grabar O me va lento O el rival que no aparece O se ve todo la guiada Entonces Es muy difícil La verdad que se está haciendo muy difícil Quizá más adelante En algún momento lo traiga Pero por el momento Seguramente Lo voy a dejar Así que nada Le pido disculpas a todos ustedes Sé que Podría haber tenido un gameplay mejor Pero bueno Esto es lo que pasa Para que vean lo que es el online Y creo que por el momento Va a ser un pequeño cierre Así que nada En algún momento lo traeré de nuevo Chicos Un like Gracias Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!